Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a platicar del Mochilazo Ludens. Antes de comenzar, lo primero que tengo que decir es que estoy bastante apenado porque esto que estoy hablando ahorita debí haberlo hecho hace muchos meses. Recibí los juegos del Mochilazo Ludens hace un buen rato, pero pues me llegaron en esos momentos en los que andaba yo con el tiempo revuelto, con un montón de cosas de hacer, la tesis y demás, pero bueno, una disculpa Ludens por este retraso y también a los camaradas que van a recibirlo posteriormente, mis más sinceras disculpas por el retraso. Pero bueno, ahora sí les voy a platicar rápidamente acerca del Mochilazo Ludens, que es una dinámica que hicieron en Ludens Games enviando dos juegos para distintos creadores de contenidos para que los conozcamos y podamos platicar acerca de él. Entonces hoy les voy a platicar de Antes del Diluvio y de Rolling Farmers, que son los dos juegos que me hicieron el favor de llegar. Empecemos pues con Antes del Diluvio. En este juego somos robots creados por un científico que ante la inminente destrucción de la Tierra se da a la tarea de recolectar muestras de ADN de cada uno de los animales que existen en la Tierra para después escapar en una nave espacial y poder replicarlo en otro lugar. Es propiamente el Arca de Noé 2.0. Para conseguir nuestro objetivo, entonces vamos a tener que ir recolectando muestras de distintos animales, de distintos ecosistemas que están en el tablero en una especie de mercados, en distintas pilas, de acuerdo a sus tamaños. Hay de 1, 2, 3 y hasta 4 o 5 unidades de ADN. Y tenemos que seleccionar alguna de estas muestras en cada uno de nuestros turnos para de ahí llevarlas a nuestras unidades de procesamiento. Una vez procesadas nuestras muestras de ADN, u otra de nuestras acciones en el turno, vamos a poder llevar estas muestras limpias a nuestros refrigeradores, que son un tablero que tenemos cada uno de los jugadores, donde hay distintos ecosistemas a donde se tienen que ir colocando cada una de las muestras correspondientes que fuimos seleccionando. Nuestro objetivo es llenar nuestros refrigeradores para acumular puntos de victoria, pero la parte truculenta es que estas muestras son piezas de forma irregular. Entonces es como una especie de rompecabezas, donde tenemos que ir viendo cómo optimizar el espacio de nuestro refrigerador de acuerdo a las fichas que vamos seleccionando, que la mayoría de las veces van a ser al azar. Entonces tenemos que ir buscando cómo aprovechar y esperando que consigamos después piezas del tamaño ideal para que nos quepan la mayor cantidad de puntos posibles, porque una de las cuestiones importantes es que una vez que la muestra está en el refrigerador, ya no la podemos mover. Además, en cada una de las rondas del juego hay una serie de misiones que se van a ir revelando conforme van avanzando que te van a dar ciertos puntos de victoria adicionales de acuerdo a ciertas condiciones, como por ejemplo, recolectar tantas muestras de tal tipo o de distintos tamaños o mover tantas piezas de tu refrigerador. En fin, hay distintos objetivos que cada uno de los turnos te dan la posibilidad de conseguir puntos de victoria extra. El juego tiene una evidente carga didáctica, como muchos de los juegos de Ludens, que tienen el objetivo de enseñar. En este caso, pues cumpliría muy bien con esa parte de enseñar a los niños acerca de los animales, de la naturaleza, de distintos ecosistemas. Sin embargo, digo que podría hacerlo porque una de las cosas que nos encontramos, la enfermita y yo, cuando hicimos nuestras pruebas, es que es algo complejo. Tiene demasiadas mecánicas, hay demasiados factores que tienes que ir tomando en cuenta para conseguir tus piezas, hacer visiones. Y en fin, varios pasos, varios procesos que pueden llegar a ser confusos, sobre todo para niños menores, aunque aquí la caja nos dice que está pensado para niños de 10 años, pues sí considero ahí que puede ser un poco complejo. Y sobre todo hay que leer muchas cosas en las cartas de misión, en tu congelador, en tus tableros personales, que siento que le agregan demasiadas capas de complejidad si es que estamos pensando, por ejemplo, en llegar a un público más infantil. O por lo menos joven, ¿no? No necesariamente para niños, pero que no les cueste demasiado trabajo entenderle. Creo que en ese sentido el juego le falla un poco. Sin embargo, Antes del Diluvio es un juego interesante, insisto, sobre todo si pensamos en niños, está pensado en jóvenes de una edad un poquito mayor, de 14, 15 años. Creo que pueden encontrar una dinámica interesante y sobre todo si el tema de los animales es algo que les resulta atractivo, pues vale la pena que le echen un ojo a Antes del Diluvio. Y el segundo juego que me enviaron como parte del mochilazo es Rolling Farmers. En este juego cada uno de nosotros es un granjero que puede ir cultivando en sus parcelas distintos vegetales como son lechuga, zanahoria, elote, trigo, papa y calabaza. Estos son los cultivos que podemos hacer en cada uno de los turnos dependiendo de una tirada de dados. Cada jugador tiene su set de dados muy bonitos, de colores muy brillantes. Saben que me encantan los dados. Y de acuerdo, cada quien hace su tirada y vas distribuyendo tus dados de acuerdo a los que tienes disponibles en tus parcelas para cosechar esos vegetales. Una vez que ya hiciste la parte de la cosecha, puedes vender tus vegetales en el mercado si cumples con ciertos requisitos de unas cartas de órdenes que al cubrirlas te van a dar una cierta cantidad de dinero y además te sirven para ganar puntos de victoria. Si no, obviamente siempre puedes guardar tus vegetales cosechados en tu almacén. Además, con el dinero que recibes por tus cosechas, puedes comprar mejoras tanto para tus parcelas para que entonces en una sola parcela recibas varios vegetales o puedas seleccionar de distintos tipos y no estés limitado a los vegetales que hay en el tablero básico. Y también puedes comprar ciertas mejoras tecnológicas que te van a permitir cosechar más vegetales o conseguir algunos bonos extras. El juego es realmente muy divertido. Es bastante dinámico. Se te va muy rápido. Le agarras muy fácil la onda a la cuestión de los turnos. Tiene muy pocas reglas. Entonces, muy rápido empiezas a cosechar tus vegetales, acumular tus recursos y empezar a vender y conseguir este dinero y todo. Jugué con la enfermita y a los dos se nos hizo muy rápido. Le agarramos la onda bastante fácil y en las partidas se nos fue de volada comprando y vendiendo nuestros vegetales. Algo que nos gustó, por ejemplo, es que si bien no es cooperativo, tampoco se trata de estar fastidiando directamente al otro jugador, sino que cada uno va viendo por sus propios objetivos sin perjudicar tanto al oponente o al otro jugador. Por lo que es ideal. Es un juego muy familiar que puedes jugar con niños pequeños, puedes jugar con las tías, las primas, la abuelita y demás y se van a pasar un buen rato y bastante divertidos. Porque además el juego tiene un montón de componentes muy agradables. Por ejemplo, ya les decía yo, los dados de colores para cada uno de los jugadores son muy bonitos y además tiene un montón de tokens para cada uno de los vegetales que son impresiones 3D. Entonces tienes tus pequeñas zanahorias, tus lechugas, tus lotitos y demás, lo cual vuelve un juego bastante vistoso y muy agradable para tener en la mesa. Definitivamente, tanto a la enfermita como a mí, este juego nos gustó bastante y nos divertimos mucho con él. Nuevamente, muchas gracias Ludens Games por considerarme para esta parte del mochilazo y si alguno de ustedes están interesados en conocer los juegos de Ludens Games, síganlos en sus redes sociales para conocer toda la oferta de juegos que tienen para ustedes. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós.